¿Cómo andás, Gus? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Estamos próximos, mirá. Desde las 10 de la mañana intentando entender qué es la computación. Bueno, sí. Yo creo que nos va a llevar muchas mañanas a entenderlo. Cuando pensé en el tema, y siempre lo vengo observando, obviamente, porque es una de las grandes tendencias tecnológicas, pensé en Coco. Coco siempre cuando traigo algún tema así medio complejo... No sé por qué. Mirá, la verdad que no entiendo por qué estás pensando en Coco, que es tan tecnológico. Por eso, claro. Pero Coco, no sé si tiene algo para decir al respecto. Está metido en la cosa, muy bien. Pero bueno, vamos a contarles un poco. A ver, como decía, es muy complejo el tema. Esa siempre es la palabra que lo puede explicar mejor. La complejidad que tiene este sistema. Pero básicamente lo que hablamos y lo que importa aclararles a ustedes es que hay una diferencia entre hablar de supercomputadoras, quizás de lo que se viene hablando mucho, pero que tiene que ver con el mundo de la computación tradicional, el mundo de la computación que conocemos, de los sistemas operativos, de las PCs que estamos habituados a usar hace ya varias décadas. Y la computación cuántica también son supercomputadoras, pero con un sistema y un, vamos a decirle, lenguaje, para que más o menos vayamos entendiendo, totalmente distinto. Y esto se explica en cómo se miden las unidades. Las unidades de contenido, las unidades de información, que son las que de alguna manera después determinan esos procesos informáticos que determinan, por otra parte, que nosotros de repente queramos hacer algo. Llámese, damos un clic, queremos acceder a un sitio web. Bueno, eso, atrás de todo ese proceso, hay, obviamente, una programación, hay una codificación, y lo más, lo más, lo más, lo más chiquitito es un código binario con unos y ceros que determina si esa acción es positiva o negativa. Entonces, ese es el sistema que existe hasta ahora. Con el sistema nuevo, que se está muchos años desarrollando, pero que, bueno, que está demorando más porque es muy complejo, como decíamos, que es el cuántico, esas unidades no se comportan en unos y ceros de forma absoluta. Se comportan de una manera totalmente dinámica y de acuerdo a cada acción o a cada interacción que tienen esas partículas, por decirlo de alguna manera, esos pequeños elementos, hace que su comportamiento sea totalmente impredecible. Entonces, la manera de calcular esa información es mucho más compleja, pero ¿cuál es la gran ventaja? Que permite que haya muchísima más información dentro de cada unidad. Entonces, salimos de los bits, que es esa unidad binaria de unos y ceros, y vamos en lo cuántico a los qubits, que son unidades que admiten muchos unos y ceros. Entonces, en definitiva, ¿cuál es la gran ventaja de todo este sistema? Que podemos hacer operaciones muchísimo más complejas, de muchísimo más cantidad de información y a su vez también de información mucho más compleja de poder entender. Por ejemplo, grandes códigos de encriptación son típicas cosas que las computadoras actuales demoran mucho tiempo en poder resolver. ¿Puede cambiar el mundo como lo conocemos? Lo puede hacer así, lo puede dar vuelta completamente. Muchos de los sistemas que nosotros conocemos y que pensamos que son confiales, infalibles, con la cuántica pueden quedar en segundos, totalmente hackeados. No hackeados desde el punto de vista de intrusión, sino de que van a ser resueltos. Ahora, cuando pensamos en computación cuántica, pensemos que está en una todavía distancia muy, no quiero decir primitiva, porque sería una falta de respeto para todos los científicos y la comunidad que está avanzando a pasos realmente importantes. Pero sí, está como estaba la computación actual hace, de repente, 40 años o 50 años con un nivel de volumen de información que se puede procesar muy limitado. Igual te digo algo, no son los mismos 40 años que hoy, que los tiempos se solucionan todos mucho más rápido. Por supuesto, pero cuando pensamos en cuántica, todavía pensamos, ustedes imagínense en su cabeza, grandes computadoras, o sea, espacios muy grandes, donde hay unas computadoras que son como si fueran unas lámparas que cuelgan y que tienen un montón de, obviamente, de circuitos que están interconectados, porque a diferencia de los bits, esa unidad que yo decía, que es la unidad base de la computación tradicional, los qubits pueden interconectarse para justamente también intercambiar información entre sí. Por eso que yo decía que son dinámicos y que no están, digamos, fijados desde el vamos si son una unidad u otra, si son un cero u un uno. Bueno, como son dinámicos, como pueden variar y como tienen proporciones distintas de información, eso hace que se puedan interconectar también. Y ese proceso es muy complejo, por eso también lo que se necesita hoy por hoy es temperaturas adecuadas para que eso suceda y que no haya interferencia. O sea, no es cualquier lugar, ni de cualquier manera, realmente es algo muy delicado. Te digo que realmente siento que estamos hablando casi de ciencia ficción. ¿Quién está detrás de todo esto? Bueno, ¿quién está detrás de todo esto? Las grandes, obviamente, corporaciones tecnológicas, IBM, Google, Apple supongo que en algún momento también aparecerá. China tiene todo un desarrollo y atrás de todo este tema es una carrera. ¿Por qué? Porque así como en su momento hubo carrera espacial, hubo carrera por la velocidad de Internet, hubo y sigue habiendo muchas competencias de desarrollo, el desarrollo de la computación cuántica es hoy uno de los objetivos principales de las grandes potencias. Estados Unidos quiere llevarlo a un gran nivel, China lo está llevando a un gran nivel y están compitiendo por quién saca los mejores prototipos. Esto que yo decía, computadoras que son capaces de mejorar la performance y de llevar volúmenes de información que todavía son limitados por la dificultad y por la, como decías vos, la delicadeza que tiene el proceso hacia grandes volúmenes. Si el día de mañana una supercomputadora cuántica puede procesar un volumen de información similar a la que procesa una computadora actual, ahí es donde vamos a ver en carne, digamos, propia la gran revolución que esto significa. ¿En qué estamos hoy? En una etapa primaria en la cual todavía los volúmenes de información que se pueden intercambiar son menores y eso hace que las posibilidades de esas computadoras sean, obviamente, mucho más acotadas a objetivos mucho más concretos y a proyectos mucho más específicos. Y uno hoy no va a poder, hoy ni probablemente en toda esta década, va a poder imaginar que una computadora cuántica pueda cumplir funciones como las que cumplen las computadoras tradicionales. O sea, claramente son dos sistemas que están en paralelo, pero pensando en cosas distintas. Entonces, bueno, ¿qué se abre como horizontes? La medicina es un lugar donde la computación cuántica puede hacer una gran diferencia. ¿Por qué? Porque puede determinar con enormes grados de precisión grandes masas de información y de procesos de cómo funciona, por ejemplo, una medicina, un fármaco, o cómo reacciona un determinado organismo a un determinado estímulo. ¿Por qué? Porque ese tipo de computación tiene esa capacidad de determinar con muchísimo más nivel de precisión cómo se comportan esos elementos que están, digamos, de alguna manera en juego. Algo que la computación tradicional no puede hacer porque es mucho más limitada por lo que yo decía, esto de que es binaria, es cero o uno solamente, ¿no? Entonces, ahí en la medicina hay una gran esperanza y la otra gran esperanza tiene que ver con el internet cuántico. Obviamente, esperanza y riesgo al mismo tiempo porque hay amenazas posibles que tienen que ver con la encriptación. Yo hablaba de, bueno, cómo vos podés hoy, a través de códigos muy complejos, generar claves públicas y privadas que conviven para que vos puedas tener tu cuenta asegurada, por ejemplo, no sé, tu WhatsApp y la comunicación de punto a punto encriptado. Eso existe, es un sistema que está hoy antes muy consolidado, pero si ingresa en este mundo una computadora cuántica, podría resolver muy rápidamente, en muy poco tiempo, ese tipo de enigmas matemáticos que están detrás de esas encriptaciones. Entonces, ahí lo que se está generando es también, por parte de, sobre todo, Estados Unidos, una movida muy fuerte de incentivo para que se empiece también a desarrollar, en paralelo con la computación cuántica y con los desarrollos de los algoritmos, el internet y los nuevos protocolos de encriptamiento y seguridad cuánticos para estar preparados para ese mundo que se viene en el cual puede llegar a haber este nivel de procesamiento de información. que, de vuelta, ustedes imagínense que estamos hablando de miles de millones de datos procesados en muy, pero muy poquito tiempo. O sea, la capacidad de asombro o de imaginación rosa casi lo mágico cuando hablamos de todo lo que es cuántico. Recién Coco hablaba de la física cuántica. Bueno, no me puedo meter en eso porque, obviamente, no nos da el tiempo ni la vida, pero es, obviamente, algo derivado de todo ese proceso y de toda esa lógica y es algo que para mucha gente sigue siendo un gran tema tabú. Y, bueno, me parecía que era interesante porque cada vez se empieza a conocer más y aparecen determinados proyectos donde hay computadoras cuánticas o hay supercomputadoras y, bueno, para que tengan una idea más o menos por dónde va. Buenísimo, Gustavo. Como siempre, un placer. La verdad que quedamos así trabajando, pensando y procesando toda esta información y toda la locura que es la tecnología. Muchas gracias. Invitamos a todos a ver las redes como todos los jueves. La máscara como todos los jueves. Atentos a las redes y a la pantalla. Que hoy explotan, ¿eh? Sí, sin duda. Es impresionante lo que pasa en Twitter, además, con los... Y nos divertimos un montón. Así que invitamos a toda la gente a que se sume, a que meta sus memes, buenísimo, Gustavo. Nos vemos el jueves que viene. Nos vemos. Gracias.